...analizaba en Cartagena... ...el consumo de agua por encima de los 32 metros cúbicos. Porque hay agua. Hay agua. Hay agua suficiente para la gente, la cocina, el aseo de la casa, el jardín. Úsala racionalmente para lo que necesites. Porque en Cartagena hay agua suficiente. Con buena presión, continua, agua pura a las 24 horas del día. Agua de Cartagena. 20 años de historia, 20 años de vida. Vigilado Super Servicios. En Los Chabalos solo vendemos carne de novillo, cerdo y pollo, tipo exportación. Encuentra la frescura de las frutas y verduras que tenemos para ti al mejor precio en Los Chabalos. En Los Chabalos ahorra y gana, compra y gana en Los Chabalos. La disfunción eréctil es la incapacidad total o parcial para mantener una erección. Aunque la posibilidad de padecer disfunción eréctil aumenta con la edad, no se trata de una consecuencia inevitable del envejecimiento. Hay factores que pueden contribuir en la disfunción eréctil como son el tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, alcoholismo, el consumo de algunos medicamentos como antidepresivos para mejorar y reforzar su rendimiento sexual. Llame hoy mismo al 691-0202, 691-0202, separe su consulta y reciba gratis examen de órganos por escáner con entrega de resultados y oxígeno líquido como primer tratamiento. Llame ya 691-0202, 691-0202. Oscar Marín, el hombre, el hombre del fin, el hombre, el hombre del fin. Soy Oscar Marín, más que un político soy tu amigo. Acompáñame este 25 de octubre marcando C10 Partido Conservador. Juntos generaremos oportunidades para mejorar la calidad y condición de vida de los cartageneros. Para sus problemas renales, llegó Rayzán Flomecol. Supre usted de los riñones, vejiga, próstata, cálculos e infecciones urinarias. Para eso se creó el jarabe Rayzán Flomecol. Disparible en los centros naturistas de la Casa Verde, Cartagena, Avenida Venezuela, calle 13, número 10 a 24. Turbago, Avenida Pastrana, al lado de Telefónica. Y en Arjona Plaza Principal, esquina Las Flores. Y en puntos naturistas, Rayzán Flomecol, envase en forma de riñón. Un producto 100% colombiano. Noticiero popular, el noticiero de la cariñosa. Multicentro La Pazuela presenta a Marvel. Hola amigos, soy Marvel y los invito a disfrutar de mi presentación en la espectacular noche de boleros de Multicentro La Pazuela. El sábado 19 de septiembre, no te lo pierdas, para que juntos celebremos el amor y la amistad. Junto a la Orquesta Fama. El sábado 19 de septiembre, reservas al 653-0194. El multicentro, que lo tiene todo. Si una página enriquece, enamora, distrae e ilusiona, imagínate todo lo que te trae un libro. En Panamericana, por la compra de cualquier producto de las marcas patrocinadoras, te obsequiamos un bono de 10 mil pesos para que compres un libro del Grupo Editorial Planeta de más de 25 mil pesos. Te esperamos del 28 de agosto al 27 de septiembre. Ver condiciones y restricciones en la tienda virtual www.panamericana.com.co Hola, soy la corrupción, y ya estoy trabajando para estas próximas elecciones. Ya estoy comprando líderes, ofreciendo trabajos, y plata, mucha plata, haciendo mis alianzas maquiavélicas y torcidos. Porque acuérdate que yo no respeto nada. Prepárate, Cartagena. Vota por los honestos, capaces y con buenos antecedentes. Voto a conciencia, vota a bien. Una campaña de RCN Radio, El Universal, y Cubo. El plasma, rico en plaquetas de cuartas generaciones. Un tratamiento efectivo y garantizado para ayudar a regenerar el cartílago desgastado de las articulaciones, como en la artrosis. Cuando hay artrosis, se presenta con dolor y enrojecimiento de las articulaciones, principalmente en las rodillas. Con incapacidad para caminar y realizar cualquier movimiento, como subir y bajar escaleras. Llame ya y separe la consulta. 6-91-0202, 6-91-0202. Aquí estaremos aplicando el plasma rico en plaquetas con factores de crecimiento de cuarta generación. Llame ya, 6-91-0202, 6-91-0202. Y separando la consulta, va a recibir totalmente gratis un tratamiento de oxígeno líquido y examen de órganos por escáner. 6-91-0202, 6-91-0202. En Olímpica siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad en todo. Para que tengas muy cerca de ti lo que necesites y con los precios que más te conviene. Olímpica, nos interesa que vivas mejor. Siempre. En Megatiendas mejoramos nuestro servicio para brindarte mejor calidad y experiencia en economía. Porque más que un cliente, eres nuestro amigo. Megatiendas, somos Caribe. Con Germán Polo Alajal, juntos por el bienestar de la localidad 2. Somos todos a votar por Germán, que es el man. Ven, alígate y anímate. Marca 82 y el cambio va a ser. Por el bienestar de la localidad 2, Alajal, Marca 82, Partido Conservador. Policidad, política negada. Advertencia. El contenido del siguiente programa no corresponde ni compromete necesariamente la política editorial de RCN Radio. Amables oyentes, hoy tenemos notas de salud de bastante interés para todos los hombres y también para las señoras que tienen problemas con sus esposos porque ellos están presentando problemas de difusión eréctil o eyaculación precoz. Y esto les está afectando en su relación de pareja. Para esto hemos invitado, en el día de hoy, a nuestro médico de cabecera, nuestro médico tratante, el doctor Alejandro T. Biomedical. Aprovechamos a la vez que tenemos una llamada en línea y queremos que el doctor le dé solución a este paciente. Doctor, mi esposo está sufriendo de difusión eréctil. En Biomedical, ¿qué tratamiento tienen para que lo puedan ayudar? ¿Y este problema sí tendrá solución? Es que ya han sido cinco veces. Muy buena. Sí, para poder tener un tratamiento efectivo para la difusión eréctil, hay que saber cuál es su causa o factores que pueden estar afectando el desempeño sexual. Y esto puede ser también eyaculación precoz. Doctor, la eyaculación precoz es también una difusión eréctil. La podemos tratar también como disfunción eréctil, ya que sería una relación sexual totalmente insatisfecha. Doctor Alejandro, ¿qué factores primordiales pueden producir disfunción eréctil? Hay diferentes factores como el consumo de cigarrillo, el alcohol, algunos medicamentos que al consumirlos por largos periodos pueden producir disfunción eréctil. Otros factores importantes son los controles o chequeos periódicos de la próstata, más si son mayores de 50 años los señores. La próstata es la glándula sexual de todos nosotros los hombres. Si quiere mejorar su rendimiento sexual y fortalecer sus energías, marque ya a Biomedical al teléfono 691-0202, 691-0202, y separe su consulta médica. Si marcas ya y separa su consulta, recibirás gratis ionización de órganos, solo por hoy, gratis. La ionización le va a ayudar a eliminar toxinas, desintoxica todo su organismo, también le ayuda a recuperar energías, eliminando el cansancio, oxigenando la sangre y mejorando la circulación. 691-0202, 691-0202, para que llame ya. Valor de la consulta, tan solo 15 mil pesitos, para prevenir y mejorar la disfunción eréctil. Hola, soy el candidato del agua gratis. Mi nombre es William García Tirado. Conmigo, los primeros 7 metros cúbicos de agua que utilices en tu casa, serán gratis. Publicidad política pagada. Si es noticia, es el noticiero popular de la cariñosa.